3,2,1 dale ¡Soy un tractor! ¡Siii! Dime, para ti, ¿qué es el parkour? Bueno, para mí el parkour es un método de entrenamiento tanto físico como mental que nos ayuda a adaptarnos a cualquier situación en la que nos encontremos superando para esto los obstáculos o retos que eso pueda significar Saludos, Liffree No importa, es lo mismo Esa es la operación mundial y aquí el primer jam nacional y aquí el primer foto del parkour en el Perú ¡Tranquila! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! Bueno, ¿lo viste? Algo Vamos a saltar el precipicio Es muy lejos No, no mames ¿Has muerto? Señor, señor, una pregunta, señor Para usted, ¿qué es el parkour? Habla Habla Es un deporte, ¿ve? Peruca sati Aquí tenemos la super cámara Hermosa la cámara ¿Qué forma se llama? ¿Cómo se llama, señor? Una GoPro O sea, no mames, esta cuesta tres mil Tres mil, cuatro mil Tres mil, cuatro mil Ciento dólares ¡Mierro por los trescientos dólares! No mames, abue Firmos La mayoría de los tres La mayoría de los tres No, tú sabes mi video Tú eres bien pro No, nos vienes No, 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 no No, 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 no me